El entrenador Omar Labruna dejó de ser el técnico de Nueva Chicago de manera sorpresiva tras haber asumido en el cargo en marzo pasado y dirigir solo un partido al elenco de mataderos antes del parate del fútbol de la Primera Nacional por la pandemia de coronavirus. La noticia fue confirmada por el propio club que, a través de un mensaje en su cuenta oficial de la red social Twitter, señaló en la noche del lunes su agradecimiento a la hora ex-técnico de la entidad. En el día de hoy, Omar Labruna oficialmente dejó de ser el DT del plantel profesional de fútbol de nuestra institución. Queremos agradecer su compromiso para con nuestros colores a él y a todo su cuerpo técnico en este tiempo transcurrido. Indicó, Labruna había sido presentado como el nuevo entrenador de Nueva Chicago el lunes 9 de marzo pasado para reemplazar a Rodolfo de Paoli y solo pudo dirigir un partido en el equipo de mataderos, el domingo 15, el empate 1-1 como local ante Ferro, antes de que el fútbol se suspenda por la pandemia de coronavirus. El lunes por la noche trajo una noticia que hizo mucho ruido por mataderos y alrededores. Sí, es que la salida de Omar Labruna sorprendió a propios y extraños cuando parecía que iba a seguir al frente de Chicago. Pero no fue así y desde las redes sociales del club lo expresaron de esa forma en las últimas horas del día. Ahora fue el propio entrenador quien se refirió a los hechos y manifestó sus sensaciones por la decisión. Me citaron a las 7 de la tarde y me encontré con la fría noticia de decirme que no iba a continuar en el cargo, sin ninguna notificación ni justificación. Hasta ahora no había habido ningún inconveniente, al contrario, indicó, y añadió. Estoy muy dolido, con el presidente tuvimos siempre un diálogo abierto. No me supieron dar los motivos, me dijeron que a fin de año hay elecciones, que es algo político. Omar Labruna en esta institución es súper querido, que me vienen a hablar de política. Yo no hago política, soy entrenador de fútbol. A su vez, en la charla con la red reconoció. Nosotros en todo este tiempo con los dirigentes, sobre todo con el presidente, Germán Kent, siempre estuvimos de acuerdo en una continuidad. Me plantearon reducir el salario mío y del cuerpo técnico en un 50% y les dije que no había ningún problema porque sabíamos de la situación. Muy molesto por lo sucedido, el ex ayudante de campo de Ramón Díaz siguió con su relato. De un día para el otro, se les ocurrió sacarme del cargo cuando nosotros veníamos encaminados hace tres o cuatro meses en charlas reiterativas. Me cayó como un balde de agua fría, sostuvo el director técnico de 63 años. Y sobre ello, justamente remarcó. Ellos están para tomar decisiones, pero creo que merecía una justificación por el ascenso que le he dado al club. Estoy muy dolido. Por último, Labruna concluyó. Yo no renuncié de ninguna forma. Pensé que íbamos a hablar del rearmado de todo lo que se viene y me terminaron despidiendo.